Y seguimos, Pilar Bollero ha presentado hoy su espectáculo Algo se nos fue contigo. Se trata de un homenaje a la cantante Rocío Jurado en el que hará un repaso de las grandes coplas del artista haciendo especial hincapié en el maestro Solano. Además hace un guiño al flamenco y a la canción melódica. Un espectáculo que se podrá ver en el Gran Teatro de Cáceres el sábado a las 8 y media de la tarde. Y duró una flor, dos primaveras.